¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un postre de queso crema fácil, muy rápido, esponjadito y les va a encantar el sabor. Acompáñenme, les enseño. Necesitamos un queso crema a temperatura ambiente, leche condensada y no vamos a usar toda la lata y media lata de leche evaporada y tiene que estar bien fría. Un sobre de grenetina o gelatina sin sabor que vamos a disolver en un cuarto de taza de agua fría. Jugo de limón recién exprimido que le va a dar sabor y también va a ayudar a que cuaje. Su toquecito de vainilla y finalmente lo vamos a decorar con chocolate semi amargo rallado. El queso crema lo tengo a temperatura ambiente y lo corté en trozos para que sea más fácil manejarlo. Agregamos la vainilla y la leche condensada. Normalmente uso dos tercios de la lata, pero pueden usar tres cuartos si les gustan los postres más dulces. Y lo batimos hasta que queda muy bien batido. Añadimos la grenetina que disolvimos en agua y que ya calenté por 20 segundos en el horno de microondas. Acabo de sacar este recipiente de vidrio del congelador y también las aspas. Y tengo la leche evaporada bien fría. La tuve en el congelador por una hora y media y esto es muy importante para que al batirla se esponje y se espese bien. Incorporamos al queso la leche evaporada que acabamos de batir. Y el jugo de limón. Y lo vertemos de inmediato en el recipiente donde lo vamos a servir porque este postre cuaja muy rápido. Yo estoy usando un refractario con capacidad de poco menos de 2 litros. Y finalmente lo decoramos con el chocolate rallado. Y lo llevamos al refrigerador para que se enfríe y termine de cuajar. Después de un par de horas en el refrigerador este postre ya está listo. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Miren qué esponjado y qué rico se ve. ¿A poco no se antoja? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y no se olviden, nos vemos el viernes. Oye, qué bárbaro eres. Esto sabe a pie de queso. Pero mucho más fácil de hacer que un pie de queso. Muchas gracias. Feliz día de los novios. Oh, igualmente. Buen provecho. Buen provecho. Bendiciones a ustedes y a sus familias. Nos vemos el viernes. Y a sus familias. Gracias.